Georgina Rodríguez, pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, levantó una campaña en redes sociales para ayudar a personal médico en España a combatir la pandemia del coronavirus. Además de subastar ropa de diseñador, la novia del delantero portugués ofreció en subasta una camiseta de la Juventus autografiada por CR7. Ahora estamos atravesando un momento horrible en el que los hospitales, enfermeras, médicos, todo el personal sanitario y los enfermos por coronavirus necesitan nuestra ayuda.